Continuamos, el estrés como una reacción fisiológica de nuestro organismo frente a diferentes situaciones con el tiempo, afecta algunas funciones del organismo, pero se puede controlar si se tiene equilibrio y organización en el estilo de vida. Heidi Solórzano habló con un especialista en el tema y este es su reporte. El estrés forma parte de los nuevos padecimientos laborales y personales causados por el exceso de trabajo, la ansiedad o situaciones traumáticas. Esta condición puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones, pero lo importante es saber controlarlo. Para ello, la Clínica de Medicina Oriental en Managua tiene como alternativa terapias, entre ellas la realizada con electroestímulos con acupuntura o masajes conventosas, que conlleva a las personas a sentirse más relajadas, a dormir mejor y a tener el corazón más regulado. Por ejemplo, tenemos a esta paciente que ha venido por una tensión de estrés que le ha estado afectando la parte muscular de la espalda, los paravertebrales internos y externos, provocándole también una falsa asiática. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, le hemos puesto electroestímulos, que son estos cables que la doctora está enfocando en estos momentos, con acupuntura. Estamos tratando de quitar la contractura muscular, ya que el estrés le estaba afectando también la parte cervical y abarcando la parte de los hombros. Nos hemos dado cuenta de que no es una artrosis o un desgaste, porque le hemos mandado a hacerlo exámenes complementarios, y nos damos cuenta de que su columna cervical está estable y está en los valores normales. Según la medicina oriental, cada órgano del cuerpo está relacionado con una emoción, lo que permite aplicar el tratamiento en puntos específicos para liberar el estrés acumulado. Nosotros ponemos agujas en puntos específicos, no se puede poner en cualquier punto. Estas agujas, por lo menos, que la doctora ha ubicado en esta parte del tórax, estamos abarcando el dolor que está teniendo en esa parte de la columna, y también estamos abarcando, como nosotros sabemos, hay unos puntos que son digestivos. La paciente, por estar sometida a estrés laboral, también está desarrollando una colitis nerviosa y una gastritis nerviosa. Ella está refiriendo de que está tomando omeprazol o ranitidina, pero esta solo se la quita por tiempo, por una hora o dos horas, y el ardor vuelve a venir. Entonces nos damos cuenta de que esta gastritis es nerviosa debido a la tensión laboral. Le hemos aplicado puntos de acupuntura digestivos, que también van a ayudar a descomprimir los músculos, pero también van a ayudar a mejorar su problema de gastritis. Con la ventosa, lo que estamos quitando es el dolor lumbar, que debido a la compresión que está teniendo en la parte lumbar, le está desarrollando una asiática a la paciente. Entonces con esto estamos quitando también el problema que tiene el lumbar, quitando la compresión que tiene muscular, y también las ventosas tienen un efecto circulatorio. Tienen un efecto circulatorio y tienen un efecto antioxidante. El estrés ataca a todos y según se conoce, las personas que viven en la ciudad están más propensas a sufrir este mal, por lo que es de suma importancia recibir asistencia médica. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano.